Yo quiero improvisar, pero tú no rapeas Solamente que esto solo quiere gritar Y el estigma canta, mira como flanea Es como el condo, es que mira a volar Mira la batería, como están los causas Todos somos la misma raza, le dirán al menor Porque con el estigma no lo pueden, se quedan en la casa Tengo todos manos, yo te mato, es un disparo de verdad Que no puedo hacer el cultura de este parro Todo el rapero dice que se puede, pero yo para que el sentido No importa que yo no para robar, que tengo los mundos Este parece pulmón, eso es calmaron Los ciertos estigmas, los tiempos ya han cambiado Quiero poner el poder que hay en Dios Cada vez que yo manejo ya todos los movimientos Acertijo es el hijo en el momento Me dirijo y me dirijo el acertijo hasta resuelto Yo, yo, yo vengo a prenderme el fuego Yo, yo, yo vengo a mandar en el juego A vos te dejaron el micrófono en el cielo Yo te voy a dejar el micrófono en el suelo Mira se equivocó porque es mi tonto La preparada no deslipió, no preceptó Le gusta saltar, le gusta saltar Sobre instrumental y le sigo soltando la rima Y para la bala Alguien no puede fallar Todo lo que quiero, todo lo que quiero Dice que ese hijo está medio loco Que ya me tocan un locero Te toques enfermo y buscas otro compañero Estigma Dejaste a tu dupla en el suelo Yo que le paso a parecer no me hace daño Yo te estoy ganando y tengo poquitos daños El micrófono en el suelo, esto es muy extraño No dejo el micrófono en el suelo Tu cuerpo en el subterráneo Su cuerpo huele en el subterráneo Se bajó de la tierra en el under practicando Salimos sobre la tierra de vez en cuando Para unirnos, venimos para fusionarnos Vienen para fusionarnos Yo también con él nos venimos De la calle y de la falsa Si hermanos el de Tokia se enfermo Pero vengo con el menor Para darte clases de flow Este es el menor Pero tu tienes un problema Que te falta amor Yo te tengo una gangrena FMS el mejor de la liga chilena El no es el menor, es el menor de mis problemas Esa es repetida, nunca le salen A clown voy a hacer que los dientes se les separen Porque molesta por los dientes a mi comparen No separo dientes, separo hemisferios cerebrales Última clave Celebrales, si quieres separar mis dientes dale Intectalo inicio perdoname Vengate a uno, es imposible que me pare The end The end The end The end